¿Qué tal? Estamos con Eduardo Sancho, presidente de FECOVITA y miembro de la Corporación Vitivinícola Argentina. ¿Cómo andamos? Bien, presidente. Bien, Gastón. Queremos conocer su impresión del momento que está transitando la vitivinicultura ahora en Mendoza. Estamos en un momento muy difícil, indudablemente, fundamentalmente a nivel del productor. O sea, los productores, con los precios que hemos tenido el vino este año, recordemos en el año 2000, hace tres años, el vino estaba a 12, llegó a 13 pesos. Y ahora ese vino, el mismo vino, no el caso de FECOVITA, pero en el mercado está a 8 pesos. Entonces, una situación bastante complicada que realmente ya afecta el mantenimiento del productor. Estamos debajo de los costos de la producción. Por eso es un problema bastante grave. Bien. El gobierno tomó distintas medidas. ¿Cómo las ve usted? En general, tengo que reconocer que el gobierno está abierto. Venimos conversando bastante con el ministro, con Enrique Baquier, también hemos hablado con el gobernador. Y bueno, se están tomando medidas, creo que algunas medidas buenas, como continúa con el tiempo del banco de vinos. Me parece que es una medida necesaria. Pero lo que tenemos que tener mucho cuidado, que también se lo hemos hecho el ministro, en la implementación. A veces hay medidas buenas, pero después, cuando se llega a la implementación, por la electrita chica, porque el productor no se acerca, empiezan a fracasar. Y el drama que tenemos en este momento es que no podemos permitir el fracaso, porque sí o sí tiene que haber una recuperación importante del precio del vino. Bien. ¿Los desafíos que usted le marcaría para este año al sector? Desafíos, recuperación del precio del vino, fundamentalmente. Después, yo diría, una leve recuperación del mercado interno. Tratar de, yo creo que se puede recuperarlo. Por supuesto, no estamos hablando de irnos a los 30, 40 litros de vino que podríamos tener hace 10, 15 años. Pero, por lo menos, estabilizarnos entre los 20 y los 21 litros. Y un avance fuerte en el mercado externo. Que eso, por supuesto, va a depender de mucho del gobierno nacional. Ahí tenemos las limitaciones del gobierno nacional. Va a depender del tipo de cambio. Y va a depender de las negociaciones internacionales. El gobierno tiene que plantearse negociaciones internacionales, aparte de la Unión Europea, pero México, el mismo Estados Unidos, Inglaterra. O sea, hay una serie de mercados que para la viticulidad son muy importantes. Y no podemos competir, no porque no tenemos suficiente competitividad internamente, sino porque los aranceles son muy altos y nuestros países competidores, como puede ser Chile, como puede ser el mismo Estados Unidos, como puede ser España, tienen aranceles mucho más bajos para entrar a esos países. Entonces, creo que otro desafío muy fuerte. Bien. ¿Y los desafíos de Covear en este contexto? Sí. Los desafíos de Covear es un poco... O sea, a ver, yo opino siempre que la Covear se construye en el consenso. El consenso es algo que es difícil mantener en el tiempo. O sea, hay que construirlo permanentemente. Siempre hay que seguir armando el consenso. Si no, cambia gente, cambia las autoridades de una entidad u otra y se empiezan a ver los cortocircuitos. Creo que la Covear tiene una función de seguir construyendo permanentemente ese consenso y, bueno, en base a eso, tomar las medidas que hacen necesarias la viticulatura. Tenemos que tener claro que, por desgracia, la Covear no tiene los instrumentos y tampoco le corresponde por ley el tema de la coyuntura vitivinícola. O sea, es una función más del Estado provincial. O sea, la Covear no le quita funciones ni a las entidades ni al mismo gobierno, sino que trata de ver cómo tiene que ir la viticultura a largo plazo. Y los ejes fundamentales creo que se mantienen. Por supuesto, hay que ver cómo se implementan. Pero fundamentalmente lo que estábamos diciendo, mantenimiento y, si podemos, aumento un poco del mercado interno, aumentar las exportaciones fuertemente en la Argentina y el tema de la integración de los productores. Muchas gracias, Eduardo. No, al contrario, gracias a vos, Gastón.